Personaliza tu bolígrafo, es muy fácil, le vas a sacar el cuerpo de esta manera, yo lo aseguré la parte de adelante con un poco de pegamento y después empecé a pasarle estas cuentas que se usan para pulseras, asegurándola entre cuentito y cuentita con más pegamento. Decidí escribir en este caso mi nombre, pero ustedes pueden poner el nombre o la frase que ustedes quieran, díganme en los comentarios si les gustaría que hiciese un bolígrafo con el nombre de alguno de ustedes. Lo terminé con otra florcita y mirá que lindo que queda este bolígrafo, súper personalizado, espero te guste.